Miénteme, y hazme creer que soy tuyo, y aún debes de mi boca, que fue mentir a tu adiós. Por eso miénteme, y hazme creer que soy tuyo, y que en las noches en vela, sigas pensando en mi cuerpo, amor. Miénteme, hazme creer que soy tuyo, y aún debes de mi boca, que fue mentir a tu adiós. Por eso miénteme, y hazme creer que soy tuyo, y que en las noches en vela, sigas pensando en mi cuerpo, amor. Niña, para un poco, y mírame a los ojos, yo no puedo estar sin ti, me estoy volviendo loco, loco. Con este suco, esta gana de morderte, que me salen a poco, todos los que vivimos juntos nos pueden quedar atrás, pínsalo, recapacítalo. Yo solo quiero volver a cuidar tu corazón, volver a ser tu caballero, soy de amor. Mi princesa, mi niña pequeña, vamos a poner los sentimientos sobre la mesa, aunque va tan sola, y es mejor que yo, para cuidarte y llevarte a la boda. Cuando tu ropa se confunda con mi ropa y mi boca ruede por tu piel, despertaré de este sueño cruel, que me dejó sin tu querer. Cuando tu ropa se confunda con mi ropa y mi boca ruede por tu piel, despertaré de este sueño cruel, que me dejó sin tu querer. Yo solo quiero volver a cuidar tu piel, despertaré de este sueño cruel, que me dejó sin tu querer. Y ahora te miro porque muero por hacerlo Y cuando lo hago muero por haberlo hecho Y tú sabes que por ti yo muero No es eso lo que estás haciendo miedo Es por tu retrato, por el que yo maté Solo pienso pasar contigo un buen rato Lo que tú vales es irreculable Mi contorno del mundo se va a que me nos queda Y te va al revente Oh, 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 niña, másame Oh, 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 amor, atrévete, bésame y sé valiente Amor, asiento esas cositas que nos bebes Cuando tu ropa se confunda con mi ropa Y mi boca ruede por tu piel Despertaré de tu sueño cruel Que me dejó sin tu querer Cuando tu ropa se confunda con mi ropa Y mi boca ruede por tu piel Despertaré de tu sueño cruel Que me dejó sin tu querer Másame, 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 másame Es tuyo, es tuyo, es tuyo Me dejó en mi boca Me puedes ir a tu otro Cuando tu ropa se confunda con mi ropa Y mi boca ruede por tu piel Porque la noche me duela Sigue empezando en mi cuerpo Señor Contrera, Alex X, Fernando Pérez, lo hicimos de nuevo Un sonido de la calle magna Que la noche me va a dar, que la noche me va a dar